¡Hola, soy Natalia! Voy a vestigar a la cancilla por botella de plástico. ¡Acompáñame! Natalia, ¿qué vamos a usar? Botella de plástico, pintura y papel de vestigado. Voy a variar la botella. Con ayuda de mi mamá, vamos a cortar el color rojo y blanco, lo hacemos de rosa, pintamos de botella, ahora de pintar, ahora vamos a pintar la nariz de la barra de tonos y no, ahora vamos a unir. Con tapas que si quieres, vamos a hacer una patita. ¡Pintar las patitas! Ahora vamos a pintar los ojitos. ¿Aquí? Con ayuda de mamá, cortamos, pegamos las orejas. Vamos a pintar los ojitos. ¡Vamos a pintar las orejas! ¡Oye! ¡Vamos a pintar las orejas! ¡Por a mí, mamá! Y la familia, mamá y la familia, con la ayuda de mami, hacemos de llanura. Y por último, los pegamos las patitas. ¡Terminamos! de una botella de plástico hicimos una oficina muy bien si adiós